Gracias por ver el video Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.osoypaz.mx en español así Y www.yacoswell.net en inglés El canal de YouTube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Jim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando El día de hoy quiero compartirles un tema Aunque ya está en la página de internet en alguna parte Digamos en los escritos No está del todo en los audios Y vamos a ver otros conceptos sobre el shofar Y el shofar es muy importante porque En el caso del shofar Nosotros vamos a ver que Que se deben de tocar en las fiestas de Rosjodes Como en la fiesta del día de hoy Vamos a ver que tipo de toquidos hay Pero vamos a ver que como se están aproximando los tiempos El Eterno nos manda a tocar más el shofar Para hablarle al pueblo Y que además El shofar es algo espiritual Va más allá de lo que nos podemos imaginar El profeta, el que atalaya, el que atalaya, el que avisa Ese está ungido hasta en su voz Y es voz de shofar Entonces ahora vamos a comprender Las cosas espirituales Que muchas veces Como que pasan por alto Y no debe de ser En los apuntes de la página de internet Gozoypaz.mx Y también en la página Yacosuel en inglés Está un audio que le titulé El shofar, así Entonces Esto es el libro de la Kejilá Pero vamos Está tomado de la bendita Torah Y quiero comentar que En estos apuntes Donde hablo yo sobre el shofar O trompeta hebrea Para que se entienda Para los nuevecitos Puse algunos conceptos Que es bueno que nosotros Volvamos a repasar Por ejemplo Aquí explico que el shofar es rústico Que primero se debe de comer el animal Y que está prohibido matar al animal Solamente por los cuernos Es decir que Si nada más se quiere matar al animal Para obtener los cuernos Eso está mal Se debe de alimentar En este caso El pueblo de Israel De ese animalito Y ya entonces Obtener los cuernos Eso tú lo encuentras En la página Gozoypaz.mx En español Y vuelvo a repetir En yacosuel.net En inglés Ahora Las etapas de preparación Del shofar Son muy importantes Amado Sahin Amada Sahayot La primera etapa La primera etapa de preparación Le puse así Se selecciona el shofar Si es bueno o malo O sea si el cuerno es bueno o malo No debe de ser un cuerno roto Porque recuerde que muchas veces Los carneros Se dan entre sí Cuando están en apareamiento Y muchos de ellos Se lastiman y se rompen los cuernos Entonces debe ser un cuerno Que no sea roto Y explico aquí que Yahshua HaMashiach Para cumplir Digamos Él nos selecciona Así como nosotros Seleccionamos el shofar O los cuernos Aquí los amados Sahin Que acaban de tocar el shofar Aquí tenemos con nosotros A otro buen aj A Don Tokea Y lo importante es que Él da muy buen testimonio Junto con su familia Entonces Vamos a ver que su toque Como el de Los hermanos Sale de una manera clara Bonita Etcétera Porque es El Ruach HaKod Es quien está soplando A través de él Eso lo vamos a ver Eso es Torah Ahora Entonces Nosotros escogemos el shofar Entonces Yahshua Así escoge a sus ungidos Y les pone voz de shofar Ahorita lo vamos a ver Según la Tanakh Eso no está en la página de internet Esos conceptos que vamos a ver ahora Esto que estoy explicando Sí ya está en la página de internet Entonces Para cumplir los propósitos Así Yahshua escoge a la gente Así como nosotros escogemos el shofar Esa es la primera etapa La segunda etapa Viene la limpieza interior del shofar ¿Me prestas tu shofar, amado? Eso Entonces empieza la limpieza del shofar Porque dentro del cuerno Hay hueso Entonces este En un inicio Huele mal Así nosotros Oliamos mal Por nuestros pecados Ante Yahshua HaMashiach Entonces se inicia la limpieza Yo lo explico así Acá en los apuntes Lo voy a leer tal cual está La limpieza interior Es igual en nosotros Yahshua HaMashiach Trabaja en nuestro interior Aquello que impide Que seamos un instrumento útil Él lo quita Entonces los hermanos Los amados Sajinadon Toqueas Limpian el cuerno Para que pueda salir bien el aire Y pueda dar un sonido cierto Un sonido bueno Ahora Ese limpiar Ese hueso Y tú lo puedes venir a aprender aquí Con los amados Sajinadon Toqueas En la fiesta de Sukkot Próxima Se hace con agua caliente Y con golpes Que ellos le van dando Con golpes Que se les van dando Eso ya lo expliqué Desde hace mucho, mucho tiempo Entonces así Así se desprende El hueso interior Ahora notemos Que es agua caliente Agua Torá Caliente El Ruajacodish Así que Donde nosotros Nos sentimos Que estamos Aparentemente fuertes El Eterno trata Con nuestra vida Con el agua de la Torá Y entonces así Se limpia el cuerno Se limpia el cuerno Debe ser cuerno De carnero Según la Torá En el libro De Josué Está especificado En el capítulo 6 Que debe ser cuerno De carnero No de antílope Porque Pues de alguna u otra manera Todos al iniciar No sabíamos por dónde iniciar Ni cómo hacerlo Y entonces Se tenían unos Unos shofarot Muy largos Que son de antílope Pero lo que marca La bendita Tanaj Es que sean de carnero Entonces la limpieza Nuestros amados Ajín Lo explico aquí en el libro En los apuntes de la página Se hace con agua caliente Y con golpes Así se desprende el hueso interior Entonces decía yo Que en las áreas Donde nosotros Nos sentíamos fuertes Yahweh Lo quita Quita eso En este caso El orgullo Por ejemplo Esto quiere decir Que no confiamos nosotros En nuestras propias fuerzas Sino en Yahshua HaMashiach El hueso En nuestras vidas El hueso Que está estorbando Que el aire fluya Pueden ser El orgullo La codicia La avaricia Los pecados sexuales Y todo lo que trae Uno del mundo Y la concupiscencia Las ideas de Roma Y de Egipto Entonces los amados ajín Lo limpian con agua caliente Con golpes Así nos limpia Yahshua HaMashiach ¿Se acuerdan De la De la Explicación Que Que nos vino a dar Nuestro amado Sobre La afinación Y refinación Del oro Es Es algo parecido Por así decirlo Aunque no es lo mismo Pero va Con el mismo propósito Entonces Explico aquí En los apuntes Que uno no puede dar Un sonido cierto Y un sonido Agradable Si hay algo Que estorba Entonces cuando Todavía hay hueso Acá pegado Por dentro Los amados ajín No pueden dar Un sonido cierto O sea Un sonido agradable Se oye feo Bueno es así Cuando una persona Todavía no se quita Todo el hueso De su vida Entonces sigue hablando Majadería Sigue portándose mal Su testimonio Deja mucho que desear O decir Y entonces No da un sonido cierto Aunque se diga Mesiánico Y hable No tiene ningún fruto No puede llevar Almas a los pies De Yahshua HaMashiach Solamente alguien Que ha limpiado Su vida A través De la sangre bendita Del Mesías En primer lugar Del agua De la Torah Entonces ya puede dar Un sonido cierto Entonces cuando la persona Habla Empieza a tener fruto Dice Yahshua HaMashiach Que por los frutos Los conoceréis Así está Omen Entonces Es lo mismo En nosotros Como en el Shofar Es lo mismo Aquí lo explico En los apuntes De la Keilah Y el hueso Va saliendo Quiero explicar esto Con detenimiento El hueso va saliendo Poco a poco No sale de una sola vez Esto Esto tiene Un aspecto espiritual También Uno Que Si Yahshua HaMashiach Nos diera Toda su Torah De una sola vez Probablemente No la hubiéramos Aceptado Hace Hace unos momentitos Hablaba yo Con un amado Ah De esta Keilah Y estábamos Platicando Cómo se inició Aquí la restauración Y entonces En un inicio Yo vine Guardamos el Shabbat Vinieron poquitos Como que no querían Entonces yo les dije ¿Saben qué? Vienen por misericordia Así lo dije Yo les voy a seguir Predicando el domingo Pero ese no es el día Del Señor Así lo expliqué Para que entendieran En aquella época El día es el Shabbat Entonces yo me voy A guardar el Shabbat Con mi familia Ya que no quieren Y cuando quieran Me dicen Y entonces Venimos el Shabbat A guardar el Shabbat Y entonces Algunos hermanos Empezaron después A llorar Inclusive a llorar Que siguen acá Aleluya O sea Gente auténtica Y me dijo No Roe Nosotros ya queremos Guardar el Shabbat Bien Venga usted Lo guardamos acá Entonces Entonces ya lo empezamos A guardar acá Todo tiene un proceso Y a veces es bonito Recordar ¿O no? Bueno Después explico Entre otras cosas Sigo explicando Por qué El cuerno Por qué el carnero Que encontró Abraham Todo eso Tú lo encuentras En los apuntes Por eso es muy importante Estudiar otra vez En el libro De la Kejilá Pero que está En los apuntes Ustedes pueden bajar Los apuntes Y engargolarlo Así como le hice yo Acá Decimos acá Y se hace uno un libro Y es bien bonito Porque así Tenemos todo el tiempo El material A la mano Para poder estudiarlo Luego Explico que Digo así Si se utiliza Agua Para limpiar El Shofar Entonces Yahweh Nuestro Elohim Utiliza el agua De la Torah Para limpiarnos Y recordamos Lo que dijo El que no naciera O Kabbalah Y entonces Ya está limpio Este Shofar Va a dar un sonido Cierto Estamos limpios Por dentro Entonces damos Un sonido Cierto Todo lo que mencionamos Entonces es Emet De verdad Recuerda que El remanente de Israel No dice mentiras Esto como que Les está abriendo El apetito Otra vez a estudiar El libro O no Allá Aleluya Ahora Y aquí Explico entonces Cuando una persona Tiene corazón De piedra Se necesita limpiar Y por eso Yahweh Nuestro Elohim Dijo Os quitaré Ese corazón De piedra Y les daré Un corazón De carne Y entonces De piedra Hueso Parecido Y entonces Se tiene que limpiar El Shofar La solución Para la sequía Es el agua Lógico Y estábamos Nosotros secos Y eso lo marca La bendita Tanaj Y entonces Nos dio el agua De la Torah Él nos sacó De la impureza Después Una vez que ellos Ya sacaron el hueso Ya que está limpio Entonces Empieza la pulida Por eso se ve brillosito La pulida Se pule Y se lija Y entonces Quedan ciertas Imperfecciones En el Shofar El Shofar No es totalmente liso Quedan ciertas Imperfecciones Aquí por ejemplo Noto una Y no quiere decir Que está hecho mal El trabajo Por medio De nuestro amado Aj No Pero Se dejan a propósito Inclusive Por esto Explico Las imperfecciones Que quedan en el Shofar Son Para no Exaltarnos Hablando De nosotros mismos Si nosotros Recordamos Segunda de Corintios Capítulo 12 Versos 7 y 9 Habla Shaul De que le fue dado Un aguijón ¿Se acuerdan? Y dicen Las traducciones Así Para que no se gloriara Porque él hacía milagros Gracias a Yahshua O sea más bien Yahshua Hacia los milagros A través de Shaul Entonces para que no se gloriara Él Perdón que utilice esta expresión Pero es la más Comprensible para muchos nuevos Entonces había Cierta imperfección En él Bueno Entonces Hay cambios En nuestra vida Van sucediendo cambios En nuestra vida Y los cambios Se dan De adentro Afuera De adentro Afuera ¿Cómo se dan los cambios? Porque si una persona Se pone equipa Se pone sip sip Se deja la barba Se hace hasta La circuncisión física Que lógico Se la tiene que hacer Pero no cambia En su interior Sigue dando Un sonido incierto Sus actitudes Son malas Son perversas Habla y no habla Con sinceridad Sigue diciendo mentiras Es tracalero Es mentiroso Todo lo que hemos venido Practicando Entonces Ministrando Se vuelve Es un hipócrita Es un disfraz Lo que tiene Porque no está limpio Por dentro Entonces Este shofar Si se hubiera empezado A elaborar Por así decirlo En cuanto Para el toque Lijándolo primero Pero no quitándole El hueso De adentro ¿De qué serviría Que se viera muy bonito Por fuera Y no diera un sonido Cierto Queda claro Entonces ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Desgraciadamente El mundo entero Está lleno De mesiánicos Limpios Así bonitos Por fuera Pero no se han sacado El hueso Del pecado Siguen sucios Por dentro Y siguen dando Mal testimonio Y dan un sonido Incierto Esa es la explicación De shofar Véanlo Está en la página En los apuntes Ahora Después puse así Yahweh Nuestro lojín No se manifiesta En la cultura De ningún pueblo Excepto Israel Porque es cultura Divina Si tú ves Las culturas De los tecas ¿Quién les dio Esa cultura De matar a la gente Y comérsela Más que Hasatán La cultura De la muerte Del islam Etcétera Entonces En el caso De Yahweh Nos dio la Torah Y la Torah Es vida Ahora Nosotros Sentimos El toque De shofar Y ahorita Lo vamos a experimentar Y vamos a ver Primero El por qué Una vez Que Yahweh Ya nos quitó Todo el hueso Y todo Todo por medio De su bendita Torah Entonces Yahweh Nos empieza A usar Y es cuando La persona Es sellada Por el Ruajacodes E inclusive Bautizada En el Ruajacodes Y la persona Empieza a hablar Y las almas Empiezan a arrepentir Eso es específico En el caso De un profeta De alguien Que el eterno Apartó Para que diera El mensaje De profecía De atalayamiento De teshuva De arrepentimiento Pero en sí Es nuestra obligación De todos Estar limpios Para que el eterno Por medio De su Ruajacodes Sople a través Nuestro Porque es el soplo El soplo Lo que hizo Yahweh Es que sopló En la nariz De Adán Y vivió ¿Está así? Revisemos Las parashod Entonces Y así está Bueno Nosotros entonces Finalizo el tema Que nosotros Debemos ser Verdaderos Shofarot Limpios Por dentro Y por fuera Que solamente Perfecto Tres veces Cada dos Es el Abba Y entonces Así el Ruajacodes Sopla sobre nosotros Como nosotros Lo hacemos Y los amados Aquí en lógico A través del Shofar Entonces Cada persona Cada Aj O cada Ajot Es un Shofar Es un Shofar Lo vamos a ver Ahorita bien bonito Van a ver Y entonces Está lista La persona Para poder Tocar el Shofar Y dar un sonido Cierto Por favor Amado Aj Ahora Nosotros hemos aprendido Que hay tres toques De Shofar El primero Se llama Tequía ¿Cómo se llama? Que es un sonido Continuo Un sonido Lineal Ahora Nuestro Amado Aj Va a hacer ese Ese sonido Ahora Tremendo ¿Verdad? Se estremece el alma Porque ya ministré Que el Shofar Se escucha con el alma Es un sonido Lineal Significa La Rajem Del Eterno La Rajem Del Eterno La compasión Del Eterno Para su pueblo Israel ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahora Tú tienes que entender Que todo lo que yo hago Acá No lo hago por payaso Y para No, 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 no Yo Yo con mi boca Y con el Con el aire Pero es más bien El Ruah Codes Soplando a través mío Yo grito así Sigue la Torah De Yahshua Jamashia Y vivirá Tequía ¿No se habían dado cuenta? Es Tequía Es Tequía Entonces no lo hago Ah sí Porque me gustó gritar Ay que Gritón es el Roe No Es Tequía Y entonces yo empiezo Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás De Yahshua Y vivirás Es un Tequía ¿Es un qué? Entonces ¿Por qué estoy gritando así? ¿Por loco? ¿Fanático? ¿Se me ocurrió? No El Ruah Jacobides me dijo Tú vas a gritar así Y uno no entiende A veces cuando el Eterno Nos da ciertas indicaciones Hasta después en sueños En revelaciones Es Tequía Lo que estás haciendo Y estás diciendo Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Sigue la Torah O sea tú estás diciendo Que sigan mi Torah Cuando nosotros venimos Danzando con el Sefer Torah Los hermanos Que sienten realmente Lo que A lo que venimos Una fiesta Y estamos contentos Ellos aplauden Ellos se gozan Ellos sonríen No están con una cara De cartón Porque Yahshua Hamasher nos dijo Les dijo a los fariseos En aquel tiempo Escudriñar las escrituras Porque os parece Que ahí tenéis La vida Eterna Por eso yo digo Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás O sea que no se hacen Las cosas por emoción O porque Se me ocurrió El Eterno nos va guiando ¿Cómo se logra eso entonces? Orando Ayunando Y entonces vienen Las ideas ¿De acuerdo? Y la cabote es para el Eterno Hay otro sonido ¿Quedó clara Toda esta explicación? Shevarim Shevarim son Tres sonidos cortos Y significa Que todavía hay pecado En Israel Que se va hacia arriba Se va hacia abajo Ahora lo va a hacer Nuestro amado Ah Omein Tres sonidos ¿Qué? Cortos Tres sonidos ¿Qué? Shevarim Se sube No es que se suba De volumen Etcétera Etcétera Pero son tres sonidos Entonces Que es inconstante La casa de Judá Y la casa de Israel A nivel general Estoy hablando De los que ya guardan Torah todavía Es inconstante Con guardar bien la Torah Entonces El Shevarim Tiene un Ese significado Entonces nosotros Debemos de Entender Que no Que no Que ese sonido Algún día va a desaparecer Es un llamado Pues de atención De que debemos Hacer un verdadero Teshuvá Y los amados Ajín Cada vez que suben acá Tocar el Shofar Cuando yo digo Oh casa de Judá Haz Teshuvá Arrepiéntete Oh casa de Israel Haz Teshuvá Ellos están haciendo Todos esos sonidos Aleluya Ahora El sonido de Terúah Son nueve sonidos cortos Y eso significa Que cuando venga Yashua Hamashiach Y falta muy poco Él va a hacer Trizas el pecado Por eso es el sonido De Terúah Terúah Por eso es Yon Terúah La fiesta de las trompetas Que se empalma Con una fiesta De Rosjodes Yon Terúah Yon Yon El día de tocar trompeta Va a ser cuando Yashua Hamashiach Venga Entonces El toque de Shofar Cuando venga Yashua Hamashiach Será un Tequía Un Shevarín O un Terúah Un Terúah Nuestro amado Aj Lo va a hacer ahora Omen Ese es el toque Que va a hacer Yashua Se acabó el pecado Él pondrá En paz a Israel Acabará con los enemigos De Israel Y nosotros Arreinar Bendito es Yashua Hamashiach Con él Eso es Rahim Exaltamos Salab a Kadosh Aleluya Ahora Un Shevarín Yashua Hamashiach Vive Yashua Hamashiach Vive Yashua Hamashiach Shevarín Yashua Hamashiach Vive Shevarín Te estremeces Te estremeces Exaltemos Salab a Kadosh Ahora vamos a empezar A platicar Cosas más bonitas Bueno todo es bonito Más profundas Para que se vaya entendiendo Síguela todavía Yashua Hamashiach Y vivirá Tequía 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 ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yashua Hamashiach Vive Yashua Hamashiach Vive Yashua Hamashiach Vive Aprovechemos 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 Estas lecciones Amados El Eterno Nos está hablando Aleluya Ahora Pongan atención En esta fiesta especial De Rosjodes Siempre se toca El Shofar Ahora Decía yo Que entonces Yon Terua Ya es Digamos el toque De Terua El Tequiagadol Es el El sonido Más largo Que hay Entonces Ahora ¿Cómo habla Yashua? ¿Cómo habla Yashua? Porque Porque hay muchas Hay muchas Cosas que la gente Está confundida Y hoy es un gran día Vamos a aprender Mucho más de lo espiritual Del mundo espiritual No es Kabbalah La voz de Yashua La voz de lojín Es Shofar Claro que Escuchamos Voz Inclusive En español Haz esto Haz el otro Pero generalmente En los sueños En las visiones En las revelaciones En la profecía Es Shofar Y entonces Cuando alguien Llega aquí Y me dice Yo soy profeta Le empiezo A hacer ciertas Preguntas Y si no ha tenido Experiencias con Shofar No ha escuchado A Yashua Ahora ¿Cómo lo podemos Demostrar? Vamos a Apocalipsis Capítulo 1 Verso 10 Vamos a Apocalipsis 1 Verso 10 Y van a ver Que bonito Aleluya Se gozan ¿Quién tiene Gizgalud? Apocalipsis 1 10 Yo estaba En el Ruach Ahora por favor Después voy a dar Una plática ¿Qué es estar En el Ruach? ¿Qué es estar? Eso es bien profundo ¿Qué es estar en el Ruach? Yo estaba en el Ruach En el día del Adom Shabbat Anota ahí Shabbat Ese es el día ¿Cómo va a ser domingo? No Es Shabbat Y oí detrás de mí Y oí detrás de mí Una gran voz Como de Shabbat Ahí está ¿Cuál es el día del Adom? Yo estaba en el Ruach En el día del Adom Y entonces Yohanan Recibe La La revelación De Gizgalud En Shabbat Eso ya lo expliqué Está grabado En la página Gozoypaz.mx Yo estaba en el Ruach Atención Dije Después voy a explicar Qué es estar en el Ruach ¿De acuerdo? En el día del Adom Shabbat Y oí detrás de mí Una gran voz Como de Shofar Ahora En hebreo Como Puede significarse Varias cosas Pero en sí Es voz de Shofar Él habló En el Sinaí Con voz de Shofar Y el Shofar Iba En aumento En aumento Está en Shemot 19 Bueno Ahorita vamos a ir para allá Ahora ¿Cómo va a venir Yahshua? Él vendrá Con voz de Shofar Con voz de Shofar Porque su voz Es como de Shofar Es decir que Su voz Es estruendo Es estruendo Es estruendo Primera de Tessalonicenses Y nos estamos acercando A esa época Amados Y ahorita Podríamos hablar Algunas cosas Más profundas también Primera de Tessalonicenses Tessalonicenses 4 16 Recuerda Hay un atzal Un rescate Pero post-tribulación Después de la tribulación ¿Sí? ¿Sí? Primera de Tessalonicenses 4 16 ¿Lo tienen? Porque el Adón mismo Con voz de mando Con voz de Shofar Perdón Con voz de arcángel Y con trompeta Pero es Shofar De Elohim Con Shofar de Elohim Descenderá De los Shamaín Los muertos En Yahshua Y se resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Adón En el aire Y así estaremos Siempre con el Adón Por tanto Alentaos los unos A los otros Con estas palabras Amado No te desalientes Persevera Yashua Jamás ya viene pronto Vamos a ser transformados Etcétera 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 Eso es lo que se refiere Aquí en Shaul Que nos alentemos Ahora Vimos en Apocalipsis 1.10 Un sonido Como voz de Shofar Como si fuera un Shofar Porque esa es su manera De hablar Del Abacadus Para nosotros Claro Él habla en Hebreos Y es La Lashon HaKodesh Y él creó Las 70 lenguas Pero Sin embargo Más bien Él habla Y él Él toca El Shofar Es su voz Es de Shofar Ahora Algo de lo que Yo quería llegar Porque había muchas dudas Anótenlo por favor Elohim llama Con esa voz Con esa voz A través de los profetas Por favor Anoten todo a esto Amado Sahim Y gózate Elohim llama Con esa voz A través de los profetas Elohim llama Con esa voz A través de los profetas Y entonces Explico Que por ejemplo Cuando un profeta Está hablando Por eso los bebés Desde el vientre De su mamá Se empiezan a mover más Porque esa voz Está ungida Aleluya Si ¿Quién tiene Isaías Y Esayahu 58 Verso 1 Si lo tiene Isaías 58 Si les dije Libro No verdad Isaías 58 Verso 1 Vamos para allá Clama a voz En cuello No te detengas Alza tu voz Como shofar Y anuncia a mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado A ver todos Amén Ahora vamos a entenderlo específicamente Yashua Aquí habló Así En hebreo Él habló en hebreo Y entendieron sus talmidín Porque se hablaba en hebreo Lógico Bueno Entonces aquí vemos El ej El como En hebreo Ya habíamos dado Algunas clases Ech atayom ¿Cómo estás tú hoy? Ech atayom ¿Cómo? Para masculino Ech atayom Para femenino ¿Cómo estás tú? Entonces El ej Es como ¿A qué se refiere Apocalipsis 1 10 1 Tessalonicenses 4 16 Que es un llamado A hacer teshuva Todo el tiempo Es un llamado A hacer teshuva Entonces Si hay alguien Que se diga profeta Y no está llamando Al arrepentimiento Todo el tiempo No es profeta No es profeta Esa es una de las maneras A saber No se trata De revolcarse en el suelo Y pegar de ladridos Eso no Eso no viene del Raja Codis Eso es lógico Apenas hace poquito Unos buenos amados Me hacían Varias preguntas Me decían ¿Eso puede venir Del Raja Codis? No El Raja Codis El ojín es un Elojín de orden Y entonces Eso es un demonio ¿Cómo va a ser Revolcar a una persona? El Raja Codis Para que hable Por favor Eso no Aleluya Entonces ya Estos amados Sajín quedaron Más tranquilos Entonces Clama a vos En cuello No te detengas Alza tu voz Como shofar Ahora entonces Nuestro amado Va a hacer toque De Shevarín Otra vez Por favor Y escuchemos Amen Arrepiéntete Arrepiéntete Signo que nos abrace Entonces ahora Terúa por favor Bendito es Yashua Mashiach Ahora ¿Qué está haciendo Ahorita el Eterno Con la casa de Judá Y con la casa de Israel? Está teniendo Raje ¿Está teniendo qué? Entonces Tekía Bebakashah Pero ese tiempo Se va a acabar El tiempo de Raje Se va a acabar No el tiempo de gracia Siempre ha habido gracia El tiempo de compasión Para que las alugas Hagan Teshuvah Se va a cerrar Y ya Se está cerrando Recordamos que este miércoles El próximo Bueno me refiero A la fiesta de Sukkot 8 de octubre Será la segunda luna roja No sabemos muchas cosas Si el Eterno nos da Más avisos A los que ministramos Y entonces ya lo daremos Al pueblo Pero por lógica El conteo de los jubileos Y esto y todo Entonces todo va encajando Que Yashua viene pronto Voy a decir algo Atrevido No No lo tomen como Una verdad total No digo mentiras acá Pero vamos Por todo el conflicto Que estamos viendo en Israel Y como se va a complicar Porque es muy difícil Que lleguen a un alto Al fuego ahora Y entonces Estamos Vamos Es muy probable Saldrá la bestia Yashua Mashiach En Pesach Del 2015 Y entonces yo platicaba Aquí con los amados Ajín Hace un momento Puede ser Si el Eterno me lo corrobora Se los digo Aleluya 2015 2015 2016 2016 17 18 De Pesach Faltaría medio año Yonterua Del 2018 Y se acaba el milenio Pero no sabemos Si realmente Vaya a ser así Pero Yashua Mashiach Nos dijo algo Y hace un momentito Que estaban Los amados aquí Las amadas Aquí danzando Yo estaba orando Shaul dijo Que el Eterno Yashua va a venir Como ladrón En la noche Pero no para los escogidos No para los escogidos Escogido el pueblo El pueblo que sabe Las señales Tú crees que la gente Allá afuera Está poniendo atención En la luna roja Están poniendo atención Para verlo Astronómicamente Y hasta astrológicamente Que es lo peor Pero no están poniendo sentido En que son señales Que dijo Yashua Que habrían de suceder Antes de que el venga Aleluya Revisen el video De las lunas rojas Y van a ver que es antes No va a ser Cuando el venga Dijo Está explicado bien ahí Antes de que el venga Serán estas lunas rocas Ya están Él viene ya Ahora ¿Cómo llamaba Una pregunta ¿Cómo llamaba a Moshe Para que subiera al monte? Con voz de Shofar Él lo llamaba Con voz de Shofar Vamos a Éxodo 19 Ahora recuerden Que la bocina Dice ahí En las traducciones Es hasta Un poco ridículo ¿Verdad? El Shofar Iba en aumento ¿No? La bocina Te imaginas Un claxon ahí De un carro Todo viejo No, eso es bocina Este es Shofar La voz del Ojim Como la voz del Ojim Éxodo 19 Entonces en el verso 19 19 de 19 Te das cuenta Las traducciones Están mal hechas Para que la gente diga No piense en lo que realmente Es la verdad Es el Shofar Shofar No es bocina El sonido del Shofar Iba aumentando en extremo Moshe hablaba Y el Ojim Le respondía Con voz tronante Por eso lo dije Que eres voz de trueno Aleluya A ver todos A una sola voz O men Dice el 20 Y descendió Yahweh Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó Yahweh A Moshe Como Con voz de Shofar A la cumbre del monte Y Moshe Subió Bendito es el abacados Ahora Iba en aumento Ya lo expliqué En varios audios Porque Porque no necesita Tomar aire Yahweh Porque él es el Todopoderoso Nuestros amados Sahín Adon Toqueas Los mismos trompetistas De la orquesta Etcétera Toman aire Pero llega un momento Que ya se van poniendo Más colorados Y entonces Tienen que tomar aire Eso es lógico Somos humanos Pero él no necesita eso Por eso El sonido del Shofar Iba en aumento Aleluya Ahora Se toca el Shofar Para la guerra Entre otras cosas Entonces ahorita Lo primero que debemos De hacer es Tocar Shofar Por la guerra espiritual Lógico También la guerra En Israel Pero por la guerra espiritual Vamos por favor Al libro de jueces Vamos para allá Vamos para allá Jueces 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 Vamos para allá Amados Sahín Jueces 3 Verso 27 Amén Si tienen jueces Si tienen jueces Verso 27 Y cuando había entrado Tocó el Shofar En el monte De Efraín Y los hijos De Israel Descendieron Con él Del monte Y él iba Delante De ellos Después voy a ministrar Pero esa es guerra Ahora Para el año De jubileo Del Yobel Se toca también Shofar Vamos a Baicra Levítico 25 Vamos para allá Levítico 25 Vamos para allá Que es liberación Ese es Porque dicen Jubileo Pues me jubilo Quiere decir Liberación En sí ¿Qué quiere decir? Liberación Levítico 25 Verso 9 Cuando lo tengan Me dice Unumem Entonces harás Tocar Fuertemente Shofar En el mes Séptimo A los 10 días Del mes El día de la expiación Haréis tocar Shofar Por toda vuestra Tierra Yom Kippur Y vas a consagrar Apartar El año 50 Y pregonaréis Libertad En la tierra A todos sus moradores Ese año Será de Yobel Y volveréis Cada uno A vuestra posesión Y cada cual Volverá A su familia Porque volveremos A él Es Israel Ya lo ministré Todo eso Ya lo hemos ministrado Está en la Esparashot Para que lo entiendan mejor Ahora Ahorita nosotros Estamos tocando El Shofar Porque es una orden Del Eterno Para Él está reuniendo A los dispersos De Israel Anótalo Él está reuniendo A los dispersos Por eso tú y yo Estamos acá Por eso tú estás allá Pero estamos A pesar de la distancia Unidos en el Ruach En el Ruach Acordis Estamos unidos Es para reunir El toque de Shofar Es para reunir A los dispersos Los dispersos Es la casa de Israel Es una profecía Me dicen un homen Cuando terminen de anotar Vamos a Isaías Isaías 27 27 27 Mira hasta Vamos Voy a decir algo Hasta Que tú lo has experimentado 27 Busquen 27 Ahorita les digo Hasta en las películas Si tú ves que a uno Que sale ahí Haciéndola de profeta Bueno Le ponen una voz chillona Como que no Dios ha dicho así Que se arrepientan Como que Dices No como que no Y sin embargo Hay otras películas Y entonces Sale el profeta Rey David El Eterno Dice así Caray Como que Y el otro Dice Que se arrepientan Como que no Está mal Dice Dios Que se arrepientan ¿Eso podrá ser Voz de Shofar? No Entonces Habría que darle Unas clasecitas A los de las películas ¿Si o no? Eso dices Ay hasta Lastima los oídos Bueno Entonces A ver Isaías 27 Verso 13 Acontesará también En aquel día Que se tocará Con gran Shofar Y vendrán los que Habían sido Esparcidos En la tierra de Asiria Casa de Israel Y los que habían sido Desterrados a Egipto Y adorarán a Yahweh En el monte Cadosh En Yerushalayim A ver todos El 13 Omen Entonces Cuando tú entras A esta congregación O allá A las amadas Queilot De nuestro Rohim De Yahweh En primer lugar Oíste el Shofar Y dijiste ¿Qué es esto? Se estremeció tu alma Y tú a lo mejor No entendías Muchas cosas del Shofar Como yo no entendía Muchas cosas del Shofar Y todavía ignoramos Muchas cosas Pero sentimos algo Y dijimos Esto es diferente Y a lo mejor No nos quedamos Por el toque del Shofar Pero el Eterno Sabía que nos estaba Hablando nuestro espíritu Y entonces dijimos Sí, hago Teshuvar Me arrepiento Y me aparto De mis pecados ¡Aleluya! Ahora El Shofar se toca Para una advertencia Anótenlo De peligro Viene la gran tribulación Vamos a tocar más Shofar Advertencia de peligro Advertencia de peligro Amos 3, 6 Amos 3, 6 Y es que se toca el Shofar Y él avisa a sus profetas Lo que va a hacer Bendito es Yahshua Mashiach Amos 3, verso 6 ¿Omen? Si tienen Amos 3, 6 Se tocará el Shofar en la ciudad Y no se alborotará el pueblo Habrá algún mal en la ciudad El cual Yahweh no haya hecho Porque no hará nada Yahweh el Adón Sin que revele su secreto A sus cadoshim profetas A sus siervos los profetas Pero antes Es el toque de Shofar De hecho El profeta Está hablando Como Shofar Está hablando como Shofar O sea, su voz Fue apartada Para hablarle al pueblo Ahora También decíamos En advertencia de peligro Vamos a Ezequiel Por favor Y este es uno de los ejemplos Más 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 frecuentes Que ponemos Ezequiel Vamos para allá Rápido Ezequiel 33 Ezequiel 33 4 Y 5 Y aquí están Y aquí están Entonces los atalayas Que son realmente profetas Si tienen Ezequiel 33 Versos 4 Y 5 Cualquiera que oyere El sonido de Shofar Y no se apercibiere Y viniendo la espada Lo hiriere Su sangre será Sobre su cabeza El sonido de Shofar Oyó Y no se apercibió Su sangre será Sobre él Más El que se apercibiere Librará Su vida A ver el 4 Y el 5 Amados Amén Entonces Muchos siguen Escuchando el Shofar Vamos a suponer El Adon Tokea Está limpio Lógico Se limpió su vida Ya no tiene pecado Guarda la santidad Como nuestro amado Aj Su Shofar igual Está limpio Le quitó el hueso Todo lo que se expliqué En el principio Él toca Es usado por el Eterno El Aj Y entonces La gente Viene Y muchos Dicen hacer Teshuvah Pero no hacen Teshuvah Pueden seguir Todas su vida Escuchando el Shofar No se aperciben Entonces Esa sangre Ya no se la va a demandar Yahweh A él O a mí Que estoy atalayando Él atalayando Con el toque del Shofar Ya no se la va a mandar A esa persona Pero Así vemos Mucha gente Que está Inclusive Hay gente Que se atreve A decir Que es Adon Tokea Está tocando el Shofar Pero primero Tiene que estar limpio Él ¿Cómo se le ocurre Estar tocando el Shofar Diciendo que es un asqueroso? No se puede Ya lo ministré Sobre el hueso ¿O no? Ahora Se toca el Shofar Para la restauración Anótenlo Para la restauración Y por eso estamos acá Restauración Para la restauración Vamos a Zacarías 9 verso 14 Bendito es el abacados Para la restauración Zacarías Zacarías 9 14 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y nos gozamos Entonces Este toque A ver Ahorita vamos a leer Yahweh Será visto sobre ellos Y su dardo Saldrá como relámpago Y Yahweh El Adon Tocará Shofar E irá entre torbellinos Del austro A ver todos Homén Ahora Nuestro Agh Va a hacer un toque De tequía Otra vez Y entonces Eso quiere decir Que está teniendo Rahem Y es este toque Homén Agh Está teniendo Rahem Está hablando Los dispersos Está diciendo Aghante Shuvah Aghante Shuvah Aghante Shuvah Mucha gente va a seguir Escuchando este toque A nivel mundial Y no se va a arrepentir Pero ya la sangre De esas personas Repito Según la bendita Tanana No va a ser Ni sobre nuestro amado Agh Ni sobre Los ajim Ni sobre mí Etcétera Los que estamos Predicando de una Otra forma Tú que estás Compartiendo también La palabra Con un disco Una tarjeta Estás atalayando Estás avisando Ahora Vamos para el Salmo 81 Esto lo acabamos de leer Hace un momento Es el Salmo de Rosjodesh Vamos allá Salmo 81 Versos 3 y 4 Entonces es una Ordenanza De lojinto Kale Shofar Y eso está En el libro De números Por ejemplo Hay muchas citas Y esto todo Está ahí En la página De internet Salmo 81 Versos 3 y 4 ¿Lo tienen? Tocar Shofar En la nueva luna Hoy estamos En el día señalado En el día De nuestra fiesta Solemne Eso está en números 10 Es Rosjodes Porque estatuto Es de Israel Ordenanza Del Elohim De Jacob Todos el 3 y 4 Omen Ahora El próximo Rosjodesh Va a caer El lunes 25 De agosto Del 2014 Romano El próximo Rosjodesh O sea dentro De un mes Y de ahí Empiezan los 40 Días de Teshuvah Entonces por eso Tocamos Shofar Se enciende la menor Todos los días Y leemos el Salmo 27 Para que el Eterno Nos guarde en Suzuka En el día del mal Si recuerdan eso Lo hacemos cada año Llegamos a Yom Kippur Pero de que sirve A ver De que le sirvió A mucha gente Que estuvo con nosotros Escuchar el sonido De Shofar La menor encendida Leer el Salmo 27 Y todo el tiempo Siguieron pecando Nunca hicieron Teshuvah Bueno El Eterno tomará cuentas A cada quien Porque oportunidades No ha faltado Porque el Eterno Es bueno Nos mostró Cómo tocar el Shofar Cómo hacerlo Etcétera Etcétera Y ya está restaurado Y lo que nos falta todavía Para ser mejores Cada día Allá y acá Acá y allá Pero ya está Que la gente No haga Teshuvah Esa es otra cosa Vamos a Sofonías En el día grande De Yahweh Y eso ya lo ministré En los profetas En los Navim Día grande De Yahweh Capítulo 1 Verso 14 Vamos para allá Sofonías Capítulo 1 Verso 14 Ahora Hago una aclaración No crean que estoy fingiendo La voz Esta es mi voz Nada más que ya en Shabbat Todo cansado Un poco deshidratado Etcétera Etcétera Tengo que estar tomando agua Me doy a entender ¿Me doy a entender? Pero no creas que La quiero hacer Como de la de las películas No Así es mi voz Ahorita no tengo necesidad De tomar agua Ya en Shabbat A veces sí No me quejo No, no A veces ya estuve Ministrando ahí Dos, tres horas Antes de subir acá Y entonces la voz Ya se va apagando No creas que estoy Haciéndole al payaso No Sofonías 1 Verso 14 Si tienes Sofonías 1 Verso 14 Cercano está El día grande De Yahweh Cercano y muy próximo Es amarga La voz del día De Yahweh Gritará ya Allí el valiente Y después En el verso 16 Día de Shofar Día de Shofar Entonces Yom Kippur Y de Gaza Sobre las ciudades fortificadas Y sobre las altas torres Día de Shofar Yom Kippur Ahí anótalo Eso ya está explicado Ahora El toque de Shofar Y voy terminando El toque de Shofar Que más esperamos El toque de Shofar Que más esperamos Es cuando venga Yahshua Mashiach Porque será La redención final Aleluya Mateo 24 Mateo 24 Verso 29 Me dicen Un homen Cuando lo tengan Si Mateo 24 Verso 29 Homen E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna no dará Su resplendor No está diciendo Que se va a poner roja Como tal Eso es antes Y ya lo estamos viviendo Amados Y la luna no dará Su resplendor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces aparecerá La señal del hijo del hombre En los Shamaín Y entonces la manterán Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes De los Shamaín Con gran poder Y esplendor Y enviará Sus malajín Con gran voz De Shofar Aquí No es que los ángeles Toquen el Shofar Sino Él toca el Shofar Entiéndase Bien ¿Verdad? Y enviará Sus malajín Con gran voz O sea El llamar El mandar a los malajín Es él Con voz de Shofar No los malajín Ya va a tocar el Shofar Con todo lo que yo expliqué Anteriormente Amados Entonces Revisen los apuntes Están en la página De internet Con todo lo que yo Les expliqué Cierren su Tanakh Por favor Todos sus apuntes Todas las amadas Entonces ¿Estamos limpios? Sí o no No contesten Cada doctor Tiene que estar Totalmente limpio Porque si no Entonces sería Un hipócrita Aquel que toque el Shofar Pecando Sería un hipócrita Está llamando al pueblo Para que se arrepienta Pero él no se arrepiente Entonces Expliqué lo del hueso Expliqué lo que es Todos los pecados Cómo se quita ese hueso Con golpes Así El Eterno Bendito Es su nombre A veces no dejamos Otra forma De que nos trate El agua El agua caliente El agua de la Torah El Ruaja Kodes Es las imperfecciones Que quedan en el Shofar La lijada El brillo Todo eso ¿Sí? ¿Lo recordarán? Sí Y a estudiar más En la página En los apuntes Y entonces De nada serviría Repito Y con esto voy terminando Que hubiera un Shofar Muy bonito Pero por dentro Lleno de pudrición Igual Sería hipócrita Venir acá Y talid Y barba Y sipsip Sipsiot Etcétera Y estar mal O tú ajot Con tu mitpajá Tu falda muy largota Muy religiosa Qué bueno Pero por dentro Podrida en pecado En chismes La Shofar Fíjense cómo fue entonces El procedimiento Que el Eterno Me dio Chisme Las consecuencias del chisme En Ereb Shabbat En Shabbat En Shabbat Cómo triunfar Sobre las obras del diablo Y ahora El toque del Shofar El que no aproveche Todo este material Que es de la Torah No de mis apuntes De la Torah Está perdido No habrá más esperanza Para él Pero aún el Eterno Es bueno Y sigue tocando Tequía Y alzamos las manos Hasta Shabbat Hasta Shabbat Hasta Shabbat Hasta Shabbat Hasta Shabbat El Eterno No sigue hablando No bajen sus manos El Eterno sigue Hasta Shabbat Hasta Shabbat Ese tiempo Se va a acabar No actúes Como Shabbat Omen No seas Inconstante Entonces cuando yo grito Yashu HaMashé Vive Tú dices Omen No es que yo te esté invitando A ser inconstante Sino que Continuamente Estemos exaltando A la Baca El Terúa Yashu HaMashé Vendrá Y hará Trizas el pecado No sea que tú estés Incluido en la lista Omen El Eterno No lo quiera Que el Eterno Siga teniendo Raje de nosotros Bajen sus manitas Abran sus ojos Abacado Nos hemos reunido Aquí en esta preciosa Fiesta de Rosjodes Aba Hemos venido Los viejos Los jóvenes Los niños Hombres y mujercitas A festejar A festejar Este día Porque es un estatuto De Israel Una ordenanza Del Eloquín de Yaacov Tú eres nuestro Eloquín Bendito Yahweh Hemos venido con gozo Y con gozo También batimos Nuestras palmas Omen Belmen Belmen El Eloquín de Yaacov El Eloquín de Yaacov El Eloquín de Yaacov